La invasión de posibles globos espías de Estados Unidos derriba un nuevo artefacto no identificado. ¿A qué se deben tantos accidentes? Cifras estremecedoras del terremoto en Turquía y Siria. El número de víctimas se acerca a las 40 mil y a encontrar más sobrevivientes es prácticamente un milagro. Comerciantes denuncian extorsiones y amenazas. A varios los extorsionan sin que las autoridades hagan lo suficiente para protegerlos. Y a vísperas del día de San Valentín decenas de parejas se reúnen y se darán el sí eterno en una boda masiva. Así iniciamos su noticiero Estrella TV. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos en este lunes. Mire, ayer domingo, por órdenes del presidente Biden, un avión de combate F-16 derribó otro objeto de gran altura sobre el lago Hurón, que según autoridades era un peligro de vuelo. No obstante, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que todavía desconocen si se trataba del mismo tipo de globo chino que se derribó hace dos semanas. Dayanis López nos tiene el informe completo. Y en conferencia de prensa esta mañana, John Kirby confirmó que el último objeto no identificado que derribó un avión del ejército sería el cuarto objeto flotante que se detectó durante el fin de semana sobre el espacio aéreo norteamericano. De acuerdo al Pentágono, durante la tarde del domingo, el ejército estadounidense derribó un objeto no identificado a gran altura sobre el lago Hurón en Michigan. Asimismo, otro objeto en forma de octágono fue derribado sobre el norte de Canadá el sábado y el viernes, así como uno más en el espacio aéreo de Alaska. John Kirby agregó que estos tres últimos objetos no identificados fueron detectados por el corredor de tráfico aéreo y estaban a merced del viento, y representaban una amenaza para el tráfico aéreo comercial. Funcionarios describieron que el que se encontró frente a la costa del norte de Alaska era un objeto metálico que se rompió en varios pedazos cuando impactó contra el hielo marino. Mientras que el que se derribó en Canadá era un objeto cilíndrico con una carga útil de metal colgando debajo. El objeto también viajaba a 40.000 pies de altura. El último objeto derribado, que viajaba a unos 20.000 pies de altura sobre el lago Hurón, tenía una forma octagonal con cuerda colgando y sin carga perceptible. Todos eran más pequeños que el globo de vigilancia china, que fue detectado a 40.000 pies de altura y disparado frente a la costa de Carolina del Sur la semana pasada. Según el Departamento de Defensa, este objeto para la vigilancia de sitios estratégicos del gobierno estadounidense entró en el espacio aéreo el 28 de enero. Por otro lado, el presidente Joe Biden eligió al asesor de seguridad nacional Jake Sullivan para liderar un nuevo equipo interagencial para estudiar objetos aéreos no identificados que representen riesgos para la seguridad y vigilancia. Palmyra, mientras tanto, esta mañana el gobierno de China acusó a Estados Unidos de enviar unos 10 globos de vigilancia sobre su espacio aéreo y sin permiso a principios del año pasado. La subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, negó todas las afirmaciones de Beijing. Regreso contigo. Muchísimas gracias, Dayanis. Bueno, vamos a cambiar de tema porque millones de personas están bajo alerta por la llegada de una nueva tormenta invernal. El poderoso sistema afectará este martes y miércoles la confluencia fronteriza de Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah, con intensas nevadas, agua nieve y fuertes vientos, además de lluvias, que harán muy peligrosas las condiciones de manejo. La tormenta luego avanzará hacia Ohio y la parte alta de Mississippi. Y bueno, para hablar más sobre este helado sistema, vamos a pasar inmediatamente con nuestra compañera Gabriela Rosales. Gracias, Palmira. Muy feliz tarde. Estas son las condiciones del tiempo a través de la nación. Continúa esta tormenta en la parte noroeste y también descendiendo en cuanto a esas fuertes nevadas, pasando por Seattle, Washington, hacia Oregon, Idaho, desciende hacia California y la Sierra Nevada, afectando también el estado de Nevada, Utah, Colorado, para luego descender incluso hacia Arizona y Nuevo México. Fuertes lluvias afectando toda la parte central, desde Houston, Texas, pasando por Oklahoma City, también hacia Mississippi, Alabama y Georgia, Louisiana y Arkansas. Se moviliza esta tormenta hacia la parte norte, afectando el área de los grandes lagos. Así es que prácticamente desde la parte noroeste hacia la parte sur y luego hasta los grandes lagos estaremos viendo estas fuertes lluvias y nevadas. Para quienes piensan celebrar el Día del Amor y la Amistad, esas lluvias y nevadas continúan prácticamente durante todo el día, conforme el patrón que estamos viendo en el mapa de radar y satélite. Y las temperaturas no ayudarán mucho para esta celebración. Por la noche en Denver, Colorado, con una mínima de 12, Albuquerque con una mínima de 30, Los Ángeles 41, Portland iniciaron en los 20 y la única zona un poco más agradable será Miami con 67. Fuertes avisos y advertencias por congelamiento severo, además de que estamos viendo esta advertencia en toda la zona montañosa y también por tormenta invernal. Sumamente importante tomar esto en cuenta, fuertes vientos desde California, Nevada, continuando hasta Las Vegas, en el área de Phoenix, Arizona, Tucson, Albuquerque, Amarillo, Texas y Colorado Springs con esta advertencia de tormenta invernal. Los Ángeles se mantendrá con temperaturas en los 60, pero con probabilidades de lluvia en algunos días. Houston comienza ese descenso en las temperaturas y fuertes tormentas eléctricas. Chicago, mucha precaución. Máximas de los 50 descienden a 40, 30 y luego 29 con una mínima de 18 para el día jueves. Gracias, Gaby. Vamos ahora hasta la Florida, donde investigan las causas de un incendio que ardió por ocho horas. Este siniestro se registró en una planta de desechos muy cerca de un área residencial donde habitan unas 35 mil personas. Freddy Machado nos tiene más información sobre ello. Las autoridades del Condado Miami-Dade hicieron público un primer comunicado sobre los esfuerzos por controlar la situación. Nuestros bomberos y policías de Miami-Dade respondieron a la escena casi de inmediato. La planta fue evacuada y afortunadamente no hemos reportado heridos. Seguiremos vigilando la situación y actualizando a la comunidad en las próximas horas y días. La planta que recibe residuos de varias ciudades de Miami-Dade y los convierte en energía eléctrica mediante un procesamiento ha sido el centro de una discusión por su ubicación. Y ahora este suceso dejó algunos problemas adicionales para los residentes. Hay muchos residentes que fueron afectados en el sentido, primero que nada, estaban alarmados. En el momento que ya les dijimos que no hay tóxicos en el aire, están monitoreando el aire actualmente. Pero lo que, claro, lo más impacto que hemos tenido es encerrar las carreteras. La policía de la ciudad sigue vigilante, pero son optimistas en que la situación no pasará a mayores si siguen trabajando por la seguridad de los residentes. Todo va a dar control, claro, si alguien ve algo sospechoso o cualquier cosa, llama al 911 si es una emergencia o al departamento directamente nosotros. Aún se desconocen las causas, pues hasta no controlar por completo los riesgos, el equipo de evaluación no podrá hacer su trabajo. Tampoco han precisado si esto afectará el servicio de recolección de basura. Por el momento, las recomendaciones son. Evita la área, por favor. Si viven en esa zona, manténgan las puertas y las ventanas cerradas con el aire en circulación. No hay nada para ser alarmados. Simplemente traten de evitar esa área porque va a haber atrasos por las áreas que tenemos que cerrar por otra ocasión. Este incidente vuelve a encender el debate sobre la permanencia de estas instalaciones en el corazón de la ciudad de Doral y la tecnología que utiliza esta planta para convertir desechos sólidos en energía. Freddy Machado, Noticias Estrella TV. Gracias, Freddy. En otro tema, en el juicio contra Genaro García Luna, la Fiscalía presentó este lunes a un testigo clave. Se trata de Jesús Rey Zambada, hermano del capo Mayo Zambada, que declaró que en el 2006 hizo dos pagos al exsecretario de Seguridad Pública de México por un total de 5 millones de dólares en un restaurante de la Ciudad de México. Esto a cambio de no meterse con el cártel de Sinaloa y permitirles el trasiego de cocaína hacia Estados Unidos. Y mire, el cruce ilegal de migrantes se ha reducido a su punto más bajo desde febrero del 2021. La patrulla fronteriza informó que en enero fueron interceptados cerca de 128 mil personas, un 42% menos que en diciembre. Las detenciones de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos han descendido dramáticamente, lo que se atribuye al nuevo programa del gobierno que da un camino legal para llegar a Estados Unidos. Y bueno, la cifra de personas que han perdido la vida en el terremoto de Turquía ya superaron con mucho el que había sido el sismo más devastador de ese mismo país en 1939, cuando fallecieron más de 30 mil habitantes. María Teresa Sarabia tiene lo último sobre esta catástrofe. El número de muertos por el destructor terremoto que sacudió Turquía y Siria y que fue seguido por un poderoso remesón aumentó este lunes a más de 37 mil, cuando siete días después del desastre se siguen produciendo cada vez menos pero milagrosos rescates. Este lunes, varias personas fueron recuperadas con vida de inmuebles desplomados en Turquía y los socorristas cavaban frenéticamente para extraer de los escombros a una abuelita, a una mujer y a su hija en momentos en que se desvanecen las esperanzas de encontrar a más sobrevivientes. En la devastada ciudad de Alepo, en Siria, un funcionario de la Organización de las Naciones Unidas declaró que la fase de rescate está a punto de concluir para concentrarse en dar refugio, alimentos y escuela a los sobrevivientes. La ONU advirtió que las cifras podrían duplicarse y que en los próximos días las víctimas fatales superarían los 50 mil, mientras que un geofísico de la Universidad de Estambul calcula que todavía podría haber 155 mil cadáveres bajo toneladas de cemento. En tanto, el ejército mexicano lamentó la muerte de Proteo, un heroico y valiente perro que murió en las labores de búsqueda y rescate en Turquía y en redes sociales publicó su foto con la leyenda Has cumplido la misión, mientras que la delegación azteca que está en el país europeo lo despidió con un minuto de silencio y aplausos. Luego del nivel de destrucción y muerte en Turquía, el dolor y la pena dieron paso a la indignación contra el gobierno por su lenta respuesta al desastre. A eso se agrega que el Colegio de Arquitectos de Turquía denunció que la razón principal de la enorme tragedia que explica el inmenso número de muertos fue el haber concedido permisos para levantar edificios sin respetar las normas de construcción. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV Tenemos más después de la pausa. Le vamos a contar por qué decenas de comerciantes en la Ciudad de México viven aterrados. Además, un sacerdote es asesinado por presuntos problemas de tierras. No va a creer quién jaló el gatillo. Gracias por continuar informándose con nosotros. Mire, al principio del noticiero le informamos sobre las cuatro cosas más que han derribado a las autoridades volando en los cielos del territorio americano. Aquí le tenemos lo último con Dayanis López. De acuerdo al Pentágono, durante la tarde del domingo, el ejército estadounidense derribó un objeto no identificado a gran altura sobre el lago Hurón en Michigan. Asimismo, otro objeto en forma de octágono fue derribado sobre el norte de Canadá el sábado y el viernes, así como uno más en el espacio aéreo de Alaska. John Kirby agregó que estos tres últimos objetos no identificados fueron detectados por el corredor de tráfico aéreo y estaban a merced del viento y representaban una amenaza para el tráfico aéreo comercial. Funcionarios describieron que el que se encontró frente a la costa del norte de Alaska era un objeto metálico que se rompió en varios pedazos cuando impactó contra el hielo marino. Mientras que el que se derribó en Canadá era un objeto cilíndrico con una carga útil de metal colgando debajo. El objeto también viajaba a 40.000 pies de altura. El último objeto derribado, que viajaba a unos 20.000 pies de altura sobre el lago Hurón, tenía una forma octagonal con cuerda colgando y sin carga perceptible. Todos eran más pequeños que el globo de vigilancia china, que fue detectado a 40.000 pies de altura y disparado frente a la costa de Carolina del Sur la semana pasada. Según el Departamento de Defensa, este objeto para la vigilancia de sitios estratégicos del gobierno estadounidense entró en el espacio aéreo el 28 de enero. Por otro lado, el presidente Joe Biden eligió al asesor de seguridad nacional Jake Sullivan para liderar un nuevo equipo interagencial para estudiar objetos aéreos no identificados que representen riesgos para la seguridad y vigilancia. Bueno, ahora sí, nos vamos a ir a México porque una verdadera pesadilla viven decenas de comerciantes en una de las más populares áreas de la Ciudad de México y todo por culpa de los criminales que parecen hacer de las suyas con impunidad. Arturo Vega está en la capital azteca con el informe. Los primeros meses del año han sido un calvario para los comerciantes de la zona centro de la Ciudad de México ya que han sido extorsionados de acuerdo con locatarios de la calle Palma el monto inicial que les piden es de 5.000 pesos y mensualmente de 500 pesos. En la Merced les quemaron los puestos a quienes no les pagaron. En la colonia obrera tuvieron que cerrar más de 50 negocios justamente por ese tipo de extorsiones. Un grupo de comerciantes ha recurrido a la protesta para obtener atención de las autoridades. En México este delito se castiga con dos a ocho años de prisión. Sin embargo, la ley no contempla otros posibles delitos con los que actúan los criminales como la portación de armas o el robo de autos. La autoridad no ha sido la más oportuna, insisto, en crear un sistema de denuncia en donde la víctima no se encuentra expuesta y en donde la autoridad pueda recibir la mayor cantidad de información para poder hacer una investigación. Locatarios y comerciantes son víctimas de este delito. Por esa razón piden que las autoridades les den la seguridad para trabajar. Nosotras somos comerciantes independientes y entró un grupo delictivo a querer pedir cuotas 5.000 de entrada y 500 semanales y tenemos miedo por nuestras vidas. Según cifras del Inegi, en México hay 3 millones de extorsiones. De estas, solo en 240.000 se han abierto carpetas de investigación. Pero los datos no concuerdan con los del Secretario de Seguridad Nacional, pues solo se registran 8.000 casos de extorsión. La zona centro de la Ciudad de México es uno de los puntos que más dinero genera a la capital. Esto hace que los comerciantes formales e informales sean un blanco para los grupos criminales. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Noticias Estrella TV. Bueno, y seguimos en México, donde fue captado en video el asesinato de un sacerdote a manos de su propio hermano. Vea esto. En las imágenes se ve al sujeto cuando dispara con una escopeta e impacta a Juan Ángulo Fonseca ante los gritos de la mujer que grababa y que segundos antes le pidió a la víctima que se fueran. El violento incidente ocurrió en Atotonilco, Jalisco. Al parecer se debió a un problema de tierras. El homicida se dio a la fuga. Llegamos a una pausa comercial. Regresamos. El amor está en el aire y decenas de parejas lo aprovecharon para darse el sí. Y tienen capacidades diferentes, pero se metieron a la cocina a preparar algo muy especial para el día de San Valentín. Continuamos informándolo aquí en su noticiero Estrella TV y se emitió una alerta por el aumento de casos de norovirus a lo largo de Estados Unidos. Este trastorno es muy contagioso y causa síntomas de gripe estomacal que se alivian de dos a tres días y es la principal causa de enfermedades de origen alimenticio en el país. El brote ha registrado un nivel más alto para esta época del año y según los CDC y en los últimos seis meses hubo 225 brotes contra 172 en todo el 2022. Y en El Salvador, 33 parejas se juraron amor eterno en un acto colectivo organizado por el Ayuntamiento Capitalino. El Parque Cuscatlán se convirtió en el escenario donde se reunieron familias y enamorados. Walter Peñate tiene todos los detalles. La emoción fue evidente en las parejas que consolidaron su amor a través del matrimonio, ya que de esta forma inician con la ilusión de una nueva etapa de vida, aunque muchos de ellos ya vivían en unión libre y por falta de recursos no se habían casado. Es una iniciativa muy buena de parte de la alcaldía porque nos permite al ciudadano común, al ciudadano de a pie, tener acceso a la legalidad del matrimonio. Para Débora y Elizabeth, el matrimonio significa también la oportunidad de estar bien con Dios y cumplir con sus mandamientos. Al mismo tiempo, la alegría las embarga porque las bodas colectivas se dan en el marco del Día de la Amistad y el Amor. Me siento muy feliz también de que ya somos esposos y para estar bien con Dios también. Pues me parece una buena oportunidad porque a veces, pues sí, los recursos no nos alcanzan para pagar un abogado, o sea, más caro. ¿Aceptaría ser mi esposa? La comuna capitalina adecuó las instalaciones del Parque Cuscatlán para que las parejas se llevaran un recuerdo inolvidable del momento que marca el inicio de una nueva vida. El alcalde de San Salvador fue quien los unió. La alcaldía de San Salvador genera estos espacios de matrimonios colectivos precisamente para aquellas personas a las que les es difícil accesar a una boda un poco más elaborada. Nosotros ponemos la mayoría de cuestiones. Aquí ponemos la fiesta, ponemos el acto, ponemos el pastel. La alcaldía de San Salvador realiza este tipo de actividades cada año para fomentar la unidad familiar y que los niños que nazcan durante el matrimonio tengan un hogar estable. Desde El Salvador, Walter Peñate, Noticias Estrella TV. Y mire, una organización dio la oportunidad a jóvenes con capacidades diferentes para integrarlos al ámbito social y laboral. Y este día de San Valentín trabajan con mucho amor en uno de sus varios proyectos. Como nos cuenta Juan Carlos Osorio desde Chicago. Esta organización sin fines de lucro está dedicada a integrar a personas con capacidades diferentes al ambiente de trabajo. Todo con mucho sabor y cariño. Unique Suites tiene como fin proveer oportunidades para jóvenes con autismo de poder tener experiencias que le puedan ayudar a incorporarse más en nuestra sociedad. La organización inició en el 2019 con tan solo tres jóvenes en la cocina de la Casa de Elisa. Hoy cuenta con más de dos docenas de familias y jóvenes involucrados en los diferentes proyectos. Hay personas que pueden cocinar, nos pueden ayudar a hacer la pastelería. Hay otras personas que nos pueden ayudar a decorar. Tal vez una persona no hable, pero pueda ayudarnos a componer las cajas, poner las etiquetas. Una de las grandes ventajas ha sido la oportunidad de integración, como nos cuenta Haya. Es Unique Suites. Haciendo algo para el día de San Valentín. Si tienen la duda de que su hijo tenga autismo, tratar de obtener este diagnóstico lo más temprano posible para que se beneficien de las terapias que hay disponibles. Que con el debido entrenamiento pueden lograr sus objetivos en la vida, como digo. Obtuve mi licenciatura con honores del Colegio Columbia de Chicago. Obtuve mi título en radio hace un año. Cristina nos dice La inclusión es todo, especialmente para las personas en el espectro del autismo, con habilidades de funcionalidad. Pueden tener muchas herramientas y ser de gran beneficio para las empresas. Y es así que dejamos a Unique Suites que terminen de procesar los pastelillos, las galletas que serán donadas el día de mañana en esta celebración de San Valentín. Desde Chicago, Illinois, Juan Carlos Osorio, Noticias Estrella TV. Bien, por ello, llegamos a una pausa comercial. Regresamos en minutos. Bueno, y si usted no ha hecho planes para el Día del Amor y la Amistad, aquí está uno, un fabuloso regalo para su pareja en este Día de San Valentín. Vea esto, es una isla en forma de corazón que está en Croacia. Usted puede llevar a su otra mitad a pasar el día ahí. O si lo prefiere, pues también se la puede comprar. Solamente cuesta 13 millones de euros. ¿Qué le parece? ¿La compra con su domingo o con su mensualidad? Así llegamos al final. Que pase un excelente lunes. Gracias.